¡Espanio! ¡Ajá! 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 ¡Buenas! El nombre es Oyorbi. Oyorbi. Ni Yorbi. No, Oyorbi. ¿Es una mujer? Sí, mi nombre es Oyorbi. A mí siempre me pasa lo mismo. Nunca me dicen Oyorbi. Todos me dicen Yorbi, Yordi, pero mi nombre es Oyorbi. El primero de julio de 1975, nació la mujer con el nombre más extraño en el Cantón de la Cruz, en Guanacaste. En mi familia conocieron una monja, dicen que ella era colombiana, y entonces ella se llamaba así, y como era muy amiga de la familia, entonces tuvieron la brillante idea de ponerme ese nombre. ¿Y solo ese? Solo ese. No tengo más opción que... no me lo puedo quitar. Me confunden con un hombre. Cuando contesto el teléfono, piensan que es un hombre, o nunca lo pronuncian bien, siempre les falta la O. Eso. Y me lo preguntan dos, tres, cuatro veces, y no, ya a mí me causa mucha gracia porque en realidad es extraño. Entonces ya entiendo esa parte de que es un poco difícil aprendérselo en la primera. Ahora esta mujer vive en San Ramón de Alajuela hace ocho años, pero las anécdotas sobre su nombre la persiguen donde quiera que vaya. Me costó plantémoslo porque es poco a poco. Yo no es negra, le digo nada más. ¿Más fácil? Sí, más fácil. Oyorbi tiene 42 años, está casada y es madre de dos hijos. ¿En algún momento le pasó por la mente ponerle cómo se llama usted? Jamás. ¿Por qué? A mí no me gustaba el nombre. No. No, no, nunca me gustó. Ya ahora ya hace un tiempo que sí ya me resigné aquí. Me digan Oyorbi, pero si no... ¿No le gustaba? No, no. Oyorbi, muchas gracias por este ratito. Muy agradecidos por compartir la historia de su nombre. Me gustó. Bueno, no le he contado la última. ¿Cómo? ¿Una anécdota más? Claro. A mí quien me bautizó fue la monja. No le creo. Yo tengo mi fe de bautismo, que es una reliquia, pero ahí la tengo y ahí aparece, fe bautizada por Oyorbi. ¿En serio? Oyorbi la bautizó a usted. ¿Por la monja o Oyorbi? ¡Espinario! ¡Ajá! Me encanta mi nombre, que me puso mi mamá. Aunque es diferente, me gusta la gente, mi nombre no va a cambiar. Si voy a una fiesta, llamo mucho la atención. Me siento orgulloso cuando me saludan, con una sonrisa estoy.